Yo te digo que nací para dar energía en el alma y en tu alma ¿Para qué nací yo? ¿Para qué? Brava ¿Para dar energía? ¿Para dar energía? ¿Para dar energía? ¿Para dar energía en el sabor a mi guagua? Yo no sé que la gente entiende ¡Vamos! La primera vez en mi guagua Hace fuerte pedir Si se ve en licencia ¡Enciende! Si para dar energía en el sabor a mi guagua ¡Pero que no! ¡Pero que no me vivo! ¡No me veo en el mundo! ¡Pero que no me veo en el mundo! ¡No me veo en el mundo! ¡No me veo en el mundo! Corazón, mi corazón Tiene los almas ¡No me veo en el mundo! 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 ¡Pero que no me veo en el mundo! ¡No me veo en el mundo! ¡No me veo en el mundo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!